Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft Patreros Un nuevo mod para Minecraft 1.7.10 Llamado Wall Painter, funciona con Forge Así que no olvides descargarlo e instalarlo Y es uno de los nuevos mods que he añadido en la serie Locura Craft para el capítulo 11 Entonces bueno, este mod en que consiste Pues en pintar paredes Podéis pintar cualquier tipo de superficie Y la verdad es que está bastante guay Lo que pasa es que la pintura es muy, muy cara En principio, bueno, muy cara Al principio cuando no tenemos una granja de slimes Que ya sabéis que tenemos que hacerla Para poder llegar a hacer toda esta pintura Como veis tenemos el rodillo, tenemos la espátula El rodillo va a servir para pintar, la espátula para quitar la pintura Y en este caso tenemos las pinturas por aquí He dejado por aquí en la mesa de... Bueno, la mesa de crafteo Dentro del cofre, trampa, he dejado todas las cosas que podemos llegar a hacer Para que, bueno, veáis los crafteos y demás Y el crafteo del rodillo en este caso sería de esta manera Con 3 de cuerda, con 2 de hierro y un palo Y tendrá, si no me equivoco, 800 usos Aunque ahora lo miraremos, ¿vale? No me acuerdo, haremos muy bien Pero nos servirá para pintar, ¿vale? Con esto tenemos que pintar Una vez que tengamos ya los cubos de pintura Tenemos la espátula, como veis tiene 500 usos Y que nos servirá para quitar la pintura una vez que la hayamos puesto Entonces esto por acá El crafteo es así, ¿vale? Con 4 de hierro y un palo Y esto por aquí Y ahora las pinturas Pues en este caso si ponemos la pintura blanca Bueno, vamos a poner la pintura, ¿vale? Y tenemos que conseguir 3 de mismo tipo de tinta Más una bola de slime Más un cubo de agua El cubo de agua en este caso sí que se gasta Pero cuando volvemos a gastar la pintura Volvemos a recibir el cubo Para poder volver a llenarlo de agua Y volver otra vez a hacer otro crafteo de estos, ¿vale? Entonces 3 de tinta negra para hacer el negro 3 de rojo para el rojo 3 de verde para el verde Etcétera, etcétera, etcétera Pero después tenemos unas mezclas Que, bueno, pues por ejemplo Para poder conseguir el de verde lima Y hierba Pues en este caso no sé Cómo se hace Porque he estado probando con hierba Metiéndole hierba al crafteo Pero no se podía Pero por ejemplo Si queremos hacer rosa y morado Pues simplemente lo único que tenemos que hacer Es conseguir tinta rosa y tinta morada Que por ejemplo Aquí tenemos la rosa Y aquí tenemos la morada Y metemos al menos O dos rosas O dos moradas, ¿vale? Nos va a servir exactamente igual Después nos venimos a la mesa de crafteo Metemos la bola de slime Metemos el cubo Metemos aquí Uno de rosa Otro de rosa Y otro de morado Por ejemplo, ¿vale? Y nos sale el rosa morado Sin embargo Si metemos también otro morado aquí Pues también nos sirve O sea, nos sirve el mismo, ¿vale? Simplemente Tenemos que tener En estas tres tintas Tenemos que tener Dos de una Y uno de otro, ¿vale? Sin embargo ¿Qué pasa si metemos tres Una de cada color? Pues no pasa nada No se puede hacer ningún tipo de color Porque no se pueden meter dos tintas O sea, tres tintas a la vez, ¿vale? Entonces Una vez que tenemos esto Tenemos el rosa morado Y tenemos el paint roller Que lo vamos a utilizar a partir de ahora Voy a poner en survival Y vais a ver Cómo lo hago, ¿vale? Yo por ejemplo Puedo llegar a pintar La esmeralda Como veis Se llega a pintar Y si le doy dos veces Se llega a pintar completamente Voy a dar aquí una Y aquí le voy a dar dos veces, ¿vale? Una y dos Y como veis Aquí Se ha pintado completamente de rosa Y aquí no se aprecia ya Qué tipo de bloque A no ser que Miremos en el nail Aquí en esta parte Que sale el nombre del bloque, ¿no? Pero la verdad es que Está bastante chulo Porque podemos llegar a ocultar Muchos bloques de esta manera También nos sirve para No sé Pintar paredes de casa Que estén hechas con No sé Por ejemplo, le metemos Esta pintura Y ya no se llega a notar Que es cobel, ¿vale? Se llega a notar Que es pintura Pero ya está Entonces tenemos En este caso 80 de durabilidad De cada cubo de pintura Que vayamos a hacer Y del pain roller Del rodillo de pintura 700 Me he equivocado Antes de esos 800 Son 700, ¿vale? Entonces podemos pintar Como he dicho La esmeralda Podemos pintar la obsidiana Como veis Uno y dos Tenemos también La arena Que como veis También queda muy guapa Cuando la pintamos Podemos pintar la cobel Como estáis viendo Aquí le damos dos veces La madera Aquí Que guapo Como queda, tío La madera refinada También se puede llegar a pintar La madera refinada De otros tipos También se puede llegar A pintar Y queda igual Queda, la verdad Igual de bien Tenemos también El pintado de escaleras Que en este caso Se complica un poco Porque Como veis No se Pinta el bloque entero Solo se pinta una cara Entonces En la escalera Si pintamos Tenemos que pintar esta cara Y tenemos que pintar esta cara Y si hacemos una escalera De este tipo Que voy a poner ahora Así Vais a ver Si hacemos de este tipo Tenemos que pintar Esta cara de aquí Tenemos que pintar esta cara de aquí Y esta cara de aquí Para que se vea completa Uy, uy Ahí está el problema Vale Ahí está el problema Tengo que pintar esta cara de aquí Así Para que se vea así Y si no nos hemos pasado La única manera Es dándole con esto Con la espátula Y volviendo otra vez A pintar por encima Entonces la verdad Es que está bastante chulo Está muy guapo Porque podemos hacer un montón de cosas Con esta pintura Y en LocuraCraft Yo ya lo he estrenado Vale Estoy haciendo ya colores Propios para mi villa Oculta de Conoja O de Cojona Y Y nada Pues ya lo veréis Ya lo veréis los que estáis siguiendo la serie Vale Entonces por aquí también Se puede llegar a pintar la valla O el slab Como estáis viendo Aunque por ejemplo Esta pintura en este slab Que es demasiado oscuro Pues no salta mucho Si por ejemplo Pusiéramos un slab más clarito Por ejemplo Este slab de Losa de piedra Pues quedaría mucho mejor Por ejemplo ¿Veis? Yo le doy aquí a rosa Y se ve mucho mejor el rosa Que como se ve aquí Sin embargo Como veis ¿Ves? Aquí la cosa es que hay que pintarlo doble Y aquí ya el rosa sí Pero el rosa cuando yo lo doy aquí también Se ven igual Entonces También se puede pintar Por ejemplo Esto Se puede pintar La piedra luminosa También se puede llegar a pintar Entonces podemos tener glowstone De diferentes colores Está bastante guay Aunque La luminosidad Si va a ser siempre amarilla ¿Vale? Aunque Le pintemos esto de rosa No va a ser la luz rosa Como puede pasar en otros mods Sino que va a ser La misma ¿Vale? O sea No va a cambiar También podemos pintar el horno Fijaos que guapo Como lo pintamos Vamos a cambiar de pintura Porque creo que me estoy cansando De pintar de rosa Voy a pintar ahora De Verde Por ejemplo O no De azul Que queda guay Y esto me lo quito ¿Vale? Entonces ¿De qué pinta? Si por ejemplo Tuviéramos Dos o tres Voy a ponerme aquí Tres pinturas ¿Vale? Yo voy a pintar aquí El cactus Se puede pintar Se ha pintado En este caso Creo que es de morado ¿No? Sí Se ha pintado de morado Voy a quitar la tierra Esta Porque después se queda Pues Es la primera Que vamos a tener Aquí en esta parte Y siempre las que tengamos En el inventario Va a pintar Pero va a pintar A partir de aquí Hasta el lado Y después pintando Hacia abajo Y hacia el lado ¿Vale? Va a ser así Después hacia abajo Así Y hacia abajo Y así Y así es el Bueno El orden en el que va a llegar A pintar Entonces voy a quitar esto Voy a quitar esto Voy a pintar de azul Y por ejemplo Como veis Puedo llegar a pintar Pero una cosa Que ya está pintada De un color No podemos volver a repintarla De otro color Hasta que la hayamos dado Con la espátula ¿Vale? Le damos con la espátula Sin más clic derecho Y quitamos el color de aquí Ya que esto tiene un uso Al clic derecho Por lo tanto tenemos que pintar Y despintar No sé cómo llamarlo Con el clic El chip más clic derecho ¿Vale? Entonces el cactus También se puede llegar a pintar Aunque queda bastante feo Feo uno Cuando hacemos esto Ya que en principio así no Así queda guay La verdad es que Queda como un cactus Así bastante extraño Y no está mal ¿No? Pero cuando le damos dos veces Vais a ver Bueno aquí no Porque está pintado de otro color Voy a darle con la espátula A ver ¿No se quita? ¿No se quita? Hostias Pues ya la hemos liado Bueno no importa Como ves Esto queda bastante feo Uno porque le mete dos capas Y ya la segunda capa Ya le sobreescribe Las púas que suele tener el cactus Entonces Hace esto Hace esto tan extraño Y queda Queda feo Queda feo la verdad Entonces fijaos Cómo llega a quedar ¿Vale? Aquí arriba también se puede llegar a pintar Y al final tenemos un cactus Que no parece un cactus Parece una cosa muy rara Tenemos también La mesa de encantamiento Que también podemos llegar A pintarla Sin más clic derecho Como veis Y podemos meterle También el color Que nosotros queramos Aunque como ya sabéis Como es un poco más oscuro De lo normal Pues no se va a apreciar lo suficiente Y el libro no se pinta Entonces Está guay También podemos hacer esto por ejemplo Y hacer un bloque Sólido Así Que no se ve nada No se aprecia nada Pero también funciona Como mesa de encantamiento Como estáis viendo El yunque También se puede hacer Se puede pintar un yunque También de azul por ejemplo O de cualquier otro color Y si le damos doble clic Pues lo pintamos completamente Y queda así Que la verdad es que también Está bastante guapo No tiene textura ninguna Pero está bastante guay Las flores también Se pueden llegar a pintar Como estáis viendo Aunque quedan feas El portal de Len También se puede llegar a pintar Como estáis viendo Y podemos también ocultarlo Y así no se sabe Que es un portal de Len Lo que pasa es que Claro Siempre Si está en una En una dungeon De esta de Len Pues va a salir Va a salir O sea Se va a ver que lo es ¿No? La TNT Esto va a ser O sea Va a ser muy bueno Mierda El hielo se me está derritiendo A ver Vamos a poner esto Es que claro He puesto aquí el beacon Y he enseñado que con el beacon No funciona Entonces ¿Para qué? Lo voy a quitar Y ya está La TNT También se puede llegar a pintar Como veis En principio Le metemos de azul Y se nota Pero si hacemos así No sabemos que es una TNT Y podemos llegar a hacer Buenas trampas Que esto funcionará En Locura Craft Muy seguramente Y bueno Pues como veis Está bastante guay ¿No? La puerta Que aquí He sacado un truquito Con la puerta Está muy chulo ¿Vale? Y por ejemplo La puerta Tanto de hierro Como de madera Se pueden llegar a pintar Como veis Pero podemos pintarla dos veces Y se convierten En puertas sólidas Esto se puede llegar a abrir Con clic derecho Como estáis viendo Como una puerta normal Como estáis viendo Como se ve así Pues ni siquiera se aprecia Incluso creo que se puede pintar Como está así Ah pues sí Que guapo tío Que guapo Pero Pero Cuando estamos detrás Seguimos viéndolo igual Y podemos llegar A ver lo que hay en el exterior Ja 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 Esto es un truquete muy guapo ¿Eh? Entonces Está bastante guay Que está muy chulo Está muy chulo El llegar a hacer esto Porque nosotros ponemos Una pared de lo que sea Vamos a poner una pared Yo que sé Aunque sea de arena ¿Vale? Yo voy a hacer esto Voy a poner arena por aquí Por toda esta parte Esto lo pinto yo de azul Entonces vais a ver Que esto ni se aprecia Entonces tenemos una muralla Hacemos así Y tenemos nuestra puerta secreta Dentro de la muralla Y desde fuera O sea desde dentro Podemos ver todo lo que hay Pero desde fuera No se sabe Que es lo que hay Entonces queda genial Queda sumamente genial Queda muy guapo Entonces voy a quitar todo esto Perfecto Y tenemos también El hielo Podemos hacerlo también con el hielo Como estáis viendo Vamos a verlo Bueno como estáis viendo Como vais a ver ahora Y yo pinto esto del hielo Por aquí Como veis El hielo se pone más oscuro Pero si lo hay dos veces Esto se vuelve totalmente opaco Pero desde dentro Si que se puede ver Lo que hay fuera Y con el cristal También pasa lo mismo Con el cristal Podemos pintar esto Se ve la cosa esta En azul Pero si le damos dos veces Se llega a ver así Y desde aquí también Se puede llegar a ver Entonces podemos llegar A hacer paredes Que la gente no sepa Que es de cristal Pero desde ahí Podemos observarlos Y la gente pues No se Pues si por ejemplo Hemos hecho una pared Completamente de piedra Pero en cierto punto Hemos hecho cristal La gente no sabe Que hemos hecho cristal ahí Pero desde ahí Podemos ver todo lo que hay Entonces Suma muchas cosas buenas A No se Al gameplay Está muy guapo Para por ejemplo La serie de locura Para series que podéis hacer También multijugador Queda muy guapo Por ese mismo motivo Porque podemos decorar Podemos hacer trampas Podemos incluso observar A través de las paredes Y queda bastante guapo Queda muy chulo Entonces chicos Ya no tenemos nada En este mod No nos queda nada más Espero que os haya gustado Un montón Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!